Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Magic Arena y bienvenidos a Road to Mythic Y antes de dejaros con las partidas que hice en el stream de ayer Por cierto, que os dejo el link aquí abajo de mi canal de Twitch para que le echéis un ojo y veáis las partidas en vivo Vamos a explicar cómo va a funcionar este Road to Mythic Bien, vamos a hacer una división por divisiones, nunca mejor dicho, vale Empezamos en plata, lo que elegí un mazo yo que es Boros con Bok Pero los siguientes mazos, vale, así que os aconsejo que estéis en el stream, lo vais a elegir vosotros A través de una encuesta al final del streaming cuando se suba al siguiente rango Yo ahora he subido a oro y la comunidad ha escogido a Icetensoul en Explorers, este mazo que tenemos aquí Para el siguiente mazo, para subir hasta Platino Una vez que lleguemos a Platino vamos a hacer una nueva encuesta y vais a elegir de los mazos que yo tengo yo disponibles Claro está, porque no puedo hacer todos los mazos del juego Ojalá, ojalá, para eso tenéis que darle like y suscribiros Y aquí en Youtube solamente veréis las partidas de promoción Gane o pierda, o sea, si voy a subir de plata 3 a plata 2 vais a ver la partida Gane o pierda, y así es como va a funcionar esta dinámica de video streaming Así que si queréis ver todo, 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 todo este proceso estará en mi canal de Twitch Y un breve resumen aquí en mi canal de Youtube Y con todo esto disfrutad de las partidas chicos Recordad darle a like y suscribiros si os gusta el vídeo Y nos vemos en la siguiente ¡Chao, chao! Y vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte A ver, no está mal Vamos a salir con el espectador novato Vamos a hacer mesa A ver, con el que nos enfrentamos Joder Un manito Y pegamos Tiene un destrizar en mano A usted Ahí Ahí Podemos intentar forzar Ay, es que claro Cortarle el removal Perfecto Vale, no lo traigan yo, tío Es que estoy robando tierras Total, tío Voy a robar a ver si consigo la... La montaña, tío Es que es increíble Lo de los robos de esto Me está sañando todo De culo Bien Vamos a no hacer el líder de la llamada Debe tener un removal o algo así Vale Bajamos el sibarita Hacemos otro punto de daño Maravilloso 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 Vamos a quedar Vamos a quedar fichas Artefacto Y vamos a pegar Que seguramente bloquea Ahí está Vale Vale Es que una dures en estos casos es una mierda Muy bien Primera Partida Nada Venga, vamos allá Vamos a subir de rango Está jugando con Golgari midrange Es que los seos son lentos, tío Voy a meter removal Y ya está No se acuerda Vamos a ver qué tal Segunda partida Contra Lacky Lance Lacky Lance ¿Ganaremos? ¿O no ganaremos? Vale Vamos a ver qué tal Empezará él Así que Una mano reactiva no vendría mal Bueno Acepto Acá de mejorar Por 50 la mano Con este robo Lo dejamos así A ver Ya debe intuir Lo que voy a jugar Pienso yo Bueno, yo sí que está pensativo el tío Estamos en el Pro Tour ahora Eso fue Julio Es descartar una carta, ¿verdad? Sí Pues me la pelilumbo Me la pela Fuertísimo Me he descartado una carta ahora Pregamos Resolvemos caso Que eso siempre está Gucci Y otro inspector No va Vamos a bajarnos esto Voy a pegar Ok, supongo que tendrán un removal en mano O algo así Vale Vamos a dejarlo así Y después tenemos una buena Una buena toña Si bajas yo Estamos un poco fastidiados La verdad Puedo someter más removal Para matar a Seolred Por ejemplo Ahí está Tiene que tocarle La mierda que le tienen que tocar Voy a robar antes de nada Es que es increíble La gente tiene todo ¿Qué le vamos a hacer? Nada, tío Ya empieza Ya empieza A tocarme la ponzoña Tenemos que seguir robando Es que ya me ganó Vamos a la última partida Polín, tío Es que Justo le tiene que tocar El mando de Giz Y fijo que lleva dos O así Y para eso metí yo a esto No tengo No me está tocando Una mano paliza Por si Por si me entendéis No me está tocando Una mano paliza Que es lo que me fastidia Es que no Esto no es una mano paliza Tío Estoy por forzar Un mulligan, tío Porque No jugarán Turno dos, tío Dios Vale Tierra Es lo que hay Bueno Por lo menos tenemos El remobile Vamos a pegar Ok Ok Bajamos a la defensora Del cielo interior Y a ver qué tal Nada Me ha removado Ok Muy bien Estoy robando como el culo, tío Vale Pues nada Pues nada, tío Ya se tendrá suerte Supongo Otra de estas Vale Pues No tendré que bajar Tendrá otro remobile En mano Yo no sé Para qué bajo Esto primero Antes de pegar Perdón Wow Ahora Qué juego, tío Es que me toca Todo de revés Tío Increíble Ah Mi varita Vale Vale, brother Enhorabuena Por ti ¿Veis que no estoy Podendo hacer Nada? Contré un Maz Mono Remobile, tío No pude crear Fichas de criatura No pude crear Cualquier cosa Me da petao Pues supongo Que es mala suerte Y ya está Vamos a pegar Es que con este Con esta mano No puedo ganarle Ahora mismo, tío Me da petao Me da petao Claro Lo que pude hacer , lo que pude Me da petao Yo te veo No puedo ganarle No puedo ganarle Lo que pasa Me da petao Lo que pasa A ver si me toca algo Meleos Necesito tierras De una buena combinación De colores Necesito Un mogollón de cosas Claro Seguramente le toco otro gig O lo que sea El siguiente turno Puede ser inspectora novata Y devolución jubilosa O simplemente Esto Pero esto Pero es que no me compensa Que son dos doces Petarle esto Que también puede ser Pero la cosa es que ahora Tiene esta mierda en mano ¡Hala! Vamos a ver si aguantan Esto es conjura Así que tengo que usarlo ahora Y a ver si aguanta Tío No me digas que tienes Otro destruido Otro artefacto Es que ya con esto Ya digo yo Vale Gáname tío Gáname Lo único que me juego Fueron removals Cuatro que van Por el amor de Dios Hostia ¿Queréis? No hay igual No hay igual No hay igual No hay igual Venga Ya tengo mala suerte Y punto Mi tío roba como un dios Y hice muy bien a cinco Porque tenía un turno tres Tío No voy a cuatro Paro Es que el caso No voy a cuatro Da igual Mira la primera partida Bueno cinco Perdón La primera partida No sé Nada tío Es que he robado fatal He robado fatal Chicos Vale Vamos a un dedero Es que esta mano es una mierda Tío Vale que tenga dos de estes Tío Pero no tengo nada Para hacer un artefacto Tío Tengo Nueve Tengo las inspectoras Las Los Los que hacen un palo Vale Con esto ya es otra cosa Me voy a dar cinco Parece mirror Y empezó con una tela girada Qué fuerte De ganar vidas o ángeles O algo así Como me barra el campo Ahora Dudo que tenga eso Nada de lindo Vale El caballero de os Hizo su Su trabajo Así que lo que haré ahora Seguramente será A mí Impatable Será parar Me compensa Me compensa Y listo Sí Lo vamos a dejar así Porque no quiero que me pegue Con la de línea Paramos Como un champiñón Otra tierra Sí Venga Con esto ya estamos muy bien Tenemos un 4-5 Con vigilancia Buena Boros rara Otra min Pakal Lo tendrá que meter En la mano Paramos No sé No sé qué No sé qué hace Es que no sé qué hace Es que no sé qué hace El señor este Yo creo que estamos bien Contra Este matchup Igual una fuerza dura Brass No viene mal Vamos a dejar así Ya sé qué meter Por ejemplo Ahora contra la Volver y mis reins Que se me acaba de venir A la cabeza Que es meter esto Que hace indestructible Que está muy bien Hay que meterlo porque Toca las pelotas Yo creo que Remover masivo Nos llevará porque también lleva un mazo De hacer tokens y cosas así Así que yo creo Yo creo Que no Debe haber problema Creo Vamos Si metemos remover masivos En la última partida Si perdemos Pues le Meteré esto de hacer indestructible La batalla Ahí ya está Mucho tarda Mucho tarda Un traquito de agua Y vamos al rollo Segundo asalto A ver Segundo asalto Señor Estoy aquí preparando El botón 100 Ahora acabo de empezar en Magic ¿Qué barja me recomiendas Para empezar en el estándar? TiberX 15 Gracias por Por el follow Pues Tengo un vídeo En mi canal de Youtube Vale Creo que con exclamación Youtuber ¿Me aparece? No Tengo que configurarlo Me cago chis La más solada No pasa nada Te pasa un momento el canal Tengo los mejores Mazos para empezar En estándar Y también tengo Algunos mazos Para empezar En Explorer Si Me llamo igual Pero ya te lo pasé Ahí por el chat Venga Empezamos la batalla Gracias a ti Bienvenido Yo lo que te recomiendo Ahora mismo Es que no juegue Que no tengas un mazo Muy competitivo Porque en un mes Va a rotar Estándar Así que Ten cuidado Para usar tus wildcards ¿Vale? Ay Jolín ¿El tío que ha jugado Un móvil o qué? Es que un compañero De trabajo Me ha metido En el gusano de Magic Pero juega Commander Yo también juego Commander En físico Solo juego Commander Porque Volví hace poco Yo también Yo llevo un año En Magic Arena Otra Yo llevo jugando Muchísimos años Yo llevo desde 2006 Jugando a Magic Lo dejé Volví Y Ahora mismo Era para Volví a jugar Volví a jugar Y bueno Mis amigos Juegan Juegan Commander Commander Online Oficialmente Solo en Magic Online Extraoficialmente Busca Magic X Mage Para jugar Con tus colegas Porque Puedes ahí Jugar Commander Y es gratis ¿Vale? Extraoficialmente ¿Vale? Que es un programa Por así decir Entre comillas Es piratilla ¿Vale? Tienen todas las cartas De Magic Y hay gente Jugando a Commander En plan Colegueo En plan De 3 De 4 Incluso Duel Commander Aquí tienes Bueno Ganamos Aquí tienes Brawl Que Que es Commander Pero A mi me gusta decir Que es un Commander Pocho ¿Vale? Que es 1 contra 1 Y Las reglas Cambian un poquito Bueno Cuando subamos de rango Vosotros veis Si le quieres Siguiente mazo Sea de Explorer O Standard Solo de Explorer Standard Porque son Los formatos Que tengo Si fuéramos Un montón De gente Pues Harían Sin ningún problema Le meto Pastuki Guapa Y me haría Un mazo Intemporal Por ejemplo O algo así Un mazo Que os gustaría ver Pero Va a ser que no Va a ser que De momento Los dineros Están Un poco Complicados Así que Vamos Bien tierras Vale Voy a quitar Esta Pasamos Un chivaito A volar Muy fuerte Que fuerte Lo puedo jugar Un EOS Después Voy a jugar El EOS Se quedó En mano De una tierra Tío A ver Tú 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 Y pagamos Aquí ¿Y por qué? Gaste una vida Porque soy subnormal Perfecto Vale Juego a verde Y no tengo Nada más Así que Vamos con esto Vamos a seguir Bueno chicos Recordad Que en los puntos Del canal Tenemos cositas ¿Vale? Para que lo sepáis Si queréis Por uno contra uno Como preguntó antes Javi Pues Simplemente Son dos mil puntos Podéis elegir Por quinientos Una canción Y el mazo De la comunidad Que aún Tengo uno En la pila Un nuevo Episodio Odiseos En Soul Que el primer Lo tenéis En mi canal Por si queréis Verlo Pues también Se pondría La cola ¿Vale? Pues está bien Vamos a jugar Vamos a jugar con esto Busca tierra Perfecto Vamos a pegar Y vamos a hacer esto Otro de estos Otro de estos Puede 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 Domain 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 O Yo que sé Vamos con esto Y le vamos a meter Caña fresca Tío Se acabó Bueno Bueno Pegamos Así Fuera esto Y ahora el casete Y creo que Esto es partida Perfecto Top deck Un bicho Lo que necesitaba Ya Pero ganaba igual Menos más Sí Victoria fácil Por fin Y subimos de rango Plata 1 Estoy aquí Muchachos Final boss Tenemos Un dedero Pero bueno Tenemos un Una mano bastante Aceptable Para perder Muchas vidas Pero Aceptable Un dedero Vamos a aprovechar Voy a meterle candela Ahí vas Ahan Vaya por dios Vamos a ver Toma El caso se activa igual Ya se ha ido a pedir de millhouse Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner la musiquita desde el principio Recuerda Cuesta tres No se puede contrarrestar No se puede contrarrestar Una taxa No se puede contrarrestar Vamos a ver No se puede contrarrestar Tienes que bloquear Y pierdes igual Una partida más y somos oro Bien O bichillos pequeños Pero no tan pequeños Esto Es mejor removal que esto Voy a quitar así Y si muro abras que entra Le va a doler Esto es lento para ir a un dedro Vamos a ir así Y a ver si dejamos el streaming por todo lo alto Esto No me hace mucha hirva hacer esto Pero es lo que hay Llegamos ¿Vale? ¿Vale? Vale Y vas, eso fue una putada No me hace mucha hirva Pues dos Pegamos 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 Que no le toquen más tierras Porque sé que se baje El encantamiento Va a ser una pitada Que no le toquen más tierras Que no le toquen más tierras Y te toca Tocó una tierra Eso es malo Por lo menos no es la que se transforma en bicho No debería haber hecho eso Porque tendrá otra de estas seguro Ahí está A ver Venga Probamos kartuki Esto me gusta más Pegamos Tiene algo A ver que juega Da igual Te quito seis Y subimos Dios